Pues, Francisco, muchas gracias por venir y dar tu testimonio aquí con nosotros. Francisco fue paciente mío hace como 10 o 12 años. Antes estábamos repasando cuándo fue, hace un montón de tiempo. E hizo una terapia que en realidad fue bastante corta. Ahora lo veremos porque él vino muy rápido, hizo lo que tenemos que hacer. Si tienes algo, puedes ocuparte del tema y entonces fue muy bien. Entonces, Francisco, ¿qué es lo que tuviste tú cuando viniste a verme? ¿Qué te pasaba? Pues, mira, yo tuve un día un ataque de pánico y el síntoma que yo tenía era que se me podía ir la cabeza. Lo que a mí me preocupaba era que se me podía ir la cabeza, básicamente. Entonces, un día, estando en casa, no sé qué estaba pasando, que de repente pensé, ostras, ostras, aquí se me está yendo la cabeza, aquí está. ¿Qué es lo que me está pasando? Y me empezó como a entrar miedo de que se me estuviera yendo la cabeza de verdad. Y me tuve que tumbar, llamé a urgencias, vinieron los médicos a casa y me dieron un tranquilizante. Me quedé ya más tranquilo, pero me quedé súper asustado de esa sensación. De la sensación de, ostras, que me podía estar volviendo loco. Era como la sensación. Y a partir de ahí, pues, le cogí miedo y en muchas situaciones o en mi vida diaria, tenía la sensación de que me podía volver loco y pequeñas chorradas me despertaban ese miedo y estaba como asustado continuamente con esa historia. Fíjate, muy bien. Es un, es un, fíjate, esto nos demuestra que en realidad, que yo lo he explicado muchas veces, los ataques de ansiedad, ¿por qué suceden? Por casualidad, no, es que te pase algo interno que te provoque, te asuste de repente, porque dices, coño, ¿qué me está? A mucha gente le pasa con cosas del corazón, de pensar, ostras, he tenido un dolor muy raro, o una arritmia, ¿no? Entonces, le coges miedo y dices, ostras, ¿qué me está pasando? Y tú mismo haces una pelota en décimas de segundo. Entonces, es casualidad de que experimentes algo que te asuste. Si experimentas algo, pero ya lo conoces y no te asusta, interno, no sucede. Y puede ser cualquier cosa, como esa que tú tuviste. Oye, y entonces, tú incluso empezaste como, que eso es típico de los ataques de ansiedad también, a evitar hacer cosas, ¿no? Como salir... Exactamente. Yo, cuando me encontraba en esas situaciones, parecía que estar en casa con mi familia o estar en un sitio así, me sentía como más seguro. Pues empecé a preocuparme cuando, pues me acuerdo perfectamente, de ir a coger un tren y que no me mantenga el tren. No me monté en un tren porque dije, ostras, es que como empiecé a volverme loco en el tren, ¿qué hago ahí? ¿A quién recurro? Entonces, empecé a no hacer algunas cosas, ¿vale? Pues de ese tipo, de alejarme, de viajar, empecé a no hacer ese tipo de cosas. Pero entonces, podemos decir que hiciste una cosa que hiciste muy bien, que es que en poco tiempo, porque igual hubieran pasado tres meses, estabas así y buscaste ayuda. Sí. Yo dije, esto no es normal, esto es una situación rara. Voy a ver si alguien me puede ayudar con esto. Entonces, busqué por internet directamente, ¿eh? Estaba buscando por internet sobre el tema, tal, y encontré centro de terapia breve, breve, y me sonó muy bien lo de terapia breve. Y entonces, te llamé. Es verdad, y ahí nos vimos. Entonces, nosotros, yo creo que recuerde, debimos hacer 10 visitas, 12 visitas, no mucho. Sí, algo así, algo así fue, exactamente. Porque fue algo así, 12 visitas, 3 meses o algo así, y visitas, pues, de una hora o tal, y a los 3 meses estaba razonablemente bien. Estaba ya bastante bien. O sea, ya, por supuesto, podía hacer cualquier cosa y tal, y duró, duró básicamente, la terapia 3 meses. Esa fue la historia. De hecho, desde que nosotros hicimos la terapia, pues eso, han pasado 10 o 12 años, y tú ya no has vuelto a tener eso, has estado perfectamente bien. Sí, he tenido puntualmente, me he acordado, determinadas situaciones me lo han recordado, pero enseguida he dicho, no, no, esto es esto, esto es aquello, no pasa nada. Y nunca he vuelto a tener un ataque de pánico como tal. Fenomenal. Ahora mismo ya ni me acuerdo. Llevo años que ni me acuerdo. Claro. No, al final, esto hay un pequeño recuerdo de la neura, que dura decir más de segundo, y al final ya ni viene, ya nada. Exactamente, ya ni me viene. Porque la mente ya se olvida de aquello y ya está. Oye, ¿y en qué, cómo dirías tú, Francisco, en qué consistió la terapia? ¿Qué fue lo que a ti te fue bien de la terapia? Bueno, primero saber qué era lo que me pasaba, ¿no? Era un ataque de pánico. Saber qué era una cosa común, qué era un problema conocido, qué no era una cosa extraña que me pasaba a mí y que realmente se me estuviera yendo la cabeza. Exacto. Fíjate que en estos momentos lo tiene una de cada diez personas como mínimo. Porque con la vida estresante que tenemos es más fácil que te sugestiones y que te coja miedo a algo, ¿no? Entonces es algo súper común. Una de cada diez personas lo va a tener en su vida. O sea, es muy común. Correcto. Esto te ayudó saber que no te iba a pasar nada. Saber que... Identificar el problema. Saber que yo no estaba... No me voy a volver loco. Saber que cuando tuviera un ataque de pánico no me iba a pasar nada. O sea, que no me iba a explotar la cabeza, que no me iba a perder el control. Tú me dijiste, nadie le ha pasado nada en un ataque de pánico. Y mira, cae de millones, ¿eh? Sí. Me acuerdo que me dijiste, tendríamos que poner un diploma en la pared diciendo, Francisco es la primera persona que le ha pasado algo con un ataque de pánico. Y aquí yo se me quedó también... Fue importante. No me va a pasar nada. O sea, si me viene, nunca me va a pasar nada porque a nadie le ha pasado nada con un ataque de pánico. Simplemente ese malestar tan fuerte que te entra por el miedo que tienes. Y eso, la verdad es que me vino súper bien. Y conocer el mecanismo también me vino súper bien. O sea, tú decías, primero hay algo que te lo recuerda y tú te empiezas a generar un círculo vicioso ahí de miedo al miedo, cada vez más miedo, me estoy volviendo loco, tal, tú mismo te alimentas esa locura, pum, 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 y te metes en ese bucle. Saber que eso funciona así también me vino bien porque yo ya cuando me venía decía, vale, esto es esto, tal, al principio mucho miedo y el hecho también que me dijiste, convive con ello, estate conviviendo con ello, tú de repente te entra, pero estate tranquilo porque no te va a pasar nada y se va a ir yendo. Es este mecanismo de miedo el que lo alimenta. Entonces yo ya cuando me venía, fueron esos mensajes suyos los que me acabaron de... Qué bueno. Yo creo, ¿eh? Los que más me llegaron y más me acabaron de quitar el miedo. Fantástico. No, la verdad es que, Francisco, es un caso de resolución muy rápida, muy efectiva, muy bien. Claro, fundamentalmente, porque Francisco vino enseguida, es un tipo listo, entonces dijo, identificó muy rápido que si tienes un problema lo que tienes que hacer es ir a un profesional que sepa mucho de eso y entonces vino muy rápido y por eso fue tan efectivo, tan rápido y también como lo hicimos. Y vamos a ver, tú en tu vida eres un tipo, además, que después has tenido, no es que hayas tenido una vida absolutamente pacífica de estar en verano porque tú eres empresario y has hecho un montón de cosas en tu vida. Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo creo que es importante transmitir... Me daba la sensación de que era bueno transmitir que a pesar de haber tenido este problema, se me ha ido hasta tal punto que he hecho una vida absolutamente normal, estresante, con obstáculos difícil, yo soy empresario, he creado una empresa que va a tener más de 200 trabajadores, etcétera, y la he vendido, o sea, que he tenido una vida bastante potente y bastante tal, a pesar de haber tenido este tipo de problemas, porque es que me desapareció por completo. No ha vuelto a formar prácticamente parte de mi vida. Exacto. Incluso... El mensaje para mí era, ostras, que esto desaparece, puedes aparecer y puedes volver a hacer una vida absolutamente normal. Normal y además una vida estresante, con llena de proyectos empresariales, tal, y fantástico. Eso no vuelve a aparecer y me siento fuerte y capaz como, vamos, cuando tenía 16 años. Correcto. Eso es. Oye, Francisco, pues te agradezco mucho tu testimonio, como siempre, es muy guay, muy bueno para todo el mundo, para saber que esto se supera, que hay que hacerlo correcto y punto. Y te mando un abrazo muy grande. Bueno, espero que sirva para la gente que no está bien. Venga, un abrazo fuerte. Adiós, Rafael. Adiós. Adiós. Adiós.